26 de mayo de 2016, por unanimidad, la Asamblea Legislativa autoriza al Gobierno a emitir y colocar en el mercado nacional o internacional 152 millones de dólares que servirán para inyectar recurso financiero a instituciones vinculadas con la seguridad pública. 17 días han pasado desde entonces y el Gobierno no ha podido colocar, según el economista Luis Membreño, los títulos valores que pidió, es decir, no ha recolectado nada del dinero que tenía previsto recolectar de esta emisión. Al respecto, este experto enumera cuatro razones por las que está ocurriendo lo anterior. Primero, porque no son títulos de corto plazo. Segundo, porque ya tiene el Gobierno 950 millones prestados que no ha podido refinanciarlos a largo plazo. Entonces, esa capacidad de endeudamiento ya está. Y tercero, porque la liquidez en el país se ha venido secando. O sea, ya no tenemos una gran disponibilidad de recursos en el país porque el Gobierno ha ido absorbiendo esa liquidez. Entonces, yo diría que esos son los tres elementos. Y el otro es que no se pueden ir a una colocación internacional porque es una emisión muy pequeña. Y como ocurre en la mayoría de casos, cuando hay problemas también hay soluciones. Es por ello que Membreño brinda algunas. Una de estas pasa por el órgano legislativo, que por ejemplo, tendría que autorizar a la Administración Sánchez-Serén que emita los 1.200 millones de dólares más que quiere emitir en títulos valores. ¿Cómo se resuelve esto? Pues la verdad que yo creo que viene amarrado a los 1.200 millones de dólares. En la medida que el Gobierno pueda obtener liquidez de afuera, en la medida que pueda ir y colocar esos títulos en una emisión grande afuera, entonces ese dinero podría venir al país. Aunque parezca contrario a lo que muchos piensan, el emitir más títulos valores podría ser una especie de salvataje en esta situación, asegura Luis Membreño. Así es. O sea, el Gobierno puede venir y hacer una sola emisión, digamos. Pudiera ser de 1.350, asumiendo que le diera 1.200 a la Asamblea Legislativa. O lo que podría hacer es obtener los 1.200, venir y pagar ya los 950 que debe de Letras del Tesoro y entonces colocar internamente eso sería fácil porque ya habría liquidez para poder hacerlo.